Las entidades se consideran en alerta por los eventuales avances de los poderes políticos sobre el funcionamiento de los mercados. Y miran con desconfianza las propuestas sobre el marco regulatorio de biocombustibles que tendría una vigencia hasta diciembre de 2030 con posibilidad de prorrogarla 5 años más. Remarcaron que además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de las empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene Argentina, el proyecto habilita a la autoridad de aplicación, la Secretaría de Energía, a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia.